¿Dónde estarás dentro de 100 años? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Porque tan pronto como extendemos el calendario más allá del futuro inmediato y lo estiramos hasta 100 años, estamos haciendo la pregunta que Job hizo. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Hoy, en Renovando tu Mente, ¿Vida después de la muerte? Bienvenidos a la séptima entrega de la serie de enseñanza Sorprendido por el Sufrimiento. En esta edificante serie, el Dr. R.C. Sproul explora el propósito del dolor y el sufrimiento con el fin de hacernos comprender cómo Dios se relaciona con las tragedias que invaden la vida humana. En los ministerios Ligonier, nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Es por esta razón que nos esforzamos en producir y proveer recursos de sana doctrina a todo el mundo de habla hispana. Hoy, nos gozamos en anunciar el lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma, nuestra Biblia de Estudio editada y revisada por el Dr. R.C. Sproul. En unos momentos te daremos más información al respecto, pero antes vayamos a nuestra lección del día de hoy. En esta serie, hemos visto que uno de los aspectos más difíciles del dolor y el sufrimiento es la incertidumbre. El sufrimiento trae consigo dolor, angustia y, por lo general, miedo. Al que está padeciendo sufrimiento, le resulta difícil vivir con resultados indefinidos, preguntándose si la vida volverá a ser normal alguna vez, o si quizá la vida está llegando a su final. Todos sabemos el día de nuestro nacimiento, pero nadie sabe con exactitud la hora de su muerte. Por eso, la pregunta más importante para toda la humanidad es la que hizo Hub. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Recuerda que en nuestra página web, renovandotumente.org, puedes descargar una guía de estudio gratuita para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Te invito a acompañarme al salón de clases una vez más para escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza, mientras examina lo que las Escrituras dicen sobre la vida después de la muerte. En este segmento queremos considerar el tema de la vida después de la muerte. Y tengo que confesar desde ya que soy una persona muy sentimental y encuentro que cuanto más mayor soy, más sentimental me vuelvo. Y sospecho que muchos de ustedes son también así. Y creo que todos deberían tener en su familia una tía Jenny. Tengo una tía Jenny, una tía Jenny de verdad. La tía Jenny nació en 1900. Yo tuve la oportunidad de visitarla el verano pasado. En ese momento tenía 87 años, esperando su cumpleaños 88. Y no la había visto en años y la encontré tan lúcida como siempre. Y cada vez que tengo la oportunidad de visitarla, por supuesto que me vienen todo tipo de preguntas sobre mi propio historial familiar. Cuando nos encontramos, me senté y le pregunté a tía Jenny sobre mi padre. Le pregunté a tía Jenny sobre mi abuelo. Y ella me contó todas las historias sobre cómo mi abuela había venido en un barco de vapor por el río Ohio, desde Ohio hasta Pittsburgh. Y mi abuelo había venido de Mount Washington. Lo conoció y se casó y mucho más. Y fue muy interesante escuchar eso. Luego empecé a preguntar un poco más profundamente por los antecedentes familiares. Y dije, bueno, tía Jenny, ¿conociste al bisabuelo Sproul? Ella dijo, claro que sí. Me dijo, el bisabuelo Sproul nació en Donegal, Irlanda. Y a alguno de ustedes simplemente se le va a caer la mandíbula al escuchar esto. En Donegal, Irlanda, en 1825. Él besó la piedra de Blarney ese año. La leyenda dice que eso da el don de la oratoria. Parece que quedó en sus genes. Ella continuó y pasó a hablar sobre Charles Sproul, nacido en 1824, quien vino a este país en 1843. Se distinguió como de la unión en la guerra civil y lo dejaremos allí para otro día. Muy peligrosa, muy peligrosa esa historia durante la batalla de Vicksburg. Pero sobrevivió y murió en 1910 a la edad de 86 años. Los últimos 10 años de su vida los pasó en la casa de mi abuelo y mi abuela. De modo que durante los primeros 10 años de la vida de mi tía, ella conoció a este caballero ya anciano. Y ahora, 70 años después, me está contando sus recuerdos de infancia, de la vida de Charles Sproul, que se remontan hasta 1824. Entonces empezamos a hablar de ello y me dice, ¿sabes? James Monroe fue el presidente de los Estados Unidos cuando nació tu bisabuelo. Abraham Lincoln. Nadie había oído hablar de Abraham Lincoln. No había habido una guerra civil, no había habido un ferrocarril transcontinental, no había habido radio, ni televisión, ni todas las comodidades modernas que son tan comunes en la vida en el siglo XX. Y cuando pienso en ese periodo de la historia de Estados Unidos, pienso en algo que sucedió hace tanto tiempo que el único registro de eso se encontraría en las páginas de los libros de historia. Pero en cambio, estoy hablando con un miembro de mi familia que me está contando lo que sabe de primera mano de alguien que vivió hace tanto tiempo. Y luego empecé a preguntarme y a proyectar esto hacia el futuro. Pensé, me pregunto si estaré vivo en el año 2024. ¿Y qué de mi hijo y de mi nieto? Poco después de tener esta discusión muy interesante con mi tía, nos reunimos con un consultor de negocios quien me estaba dando toda esta información deslumbrante de lo que estaba pasando en Japón en términos de planificación a largo plazo por los gigantes emprendedores de la industria japonesa, quienes estaban estableciendo sus objetivos industriales no por tres años o por cinco años o incluso por diez años, sino que algunas de estas personas establecieron planes de operación comercial de cien años y doscientos años para sus corporaciones. Y dije, bueno, esa es una tontería planear por cien años en el futuro porque en primer lugar no sabemos cuáles serán los cambios que habrá en la tecnología y no solo eso, sino que no vamos a estar aquí. Pero luego me hice la pregunta, ¿qué voy a estar haciendo en tres años? ¿Qué voy a estar haciendo en cinco años? ¿Dónde voy a estar dentro de diez años? La verdad no lo sé, pero luego la pregunta se tornó más insistente y dije, ¿dónde voy a estar dentro de cien años? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Porque tan pronto como extendemos el calendario más allá del futuro inmediato y lo estiramos hasta cien años, estamos haciendo la pregunta que Job hizo. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta con la que la raza humana parece estar preocupada. No es simplemente un asunto planteado por personas religiosas, sino que en nuestra propia cultura hemos visto la atención que los medios han dado a personas como Shirley MacLaine, quien especuló sobre la reencarnación y encarnaciones anteriores que dice haber tenido. Mientras conducimos por las ciudades de Estados Unidos, vemos el símbolo de una mano en el patio de alguien donde la divina tal y tal ofrecerá una tarifa por leer tu palma y decirte qué pasará con tu historia. ¿Alguna vez has notado estos pequeños lugares que tienen el signo de la palma que suelen estar en partes deterioradas del sector con casas muy maltrechas? Y me pregunto, ¿por qué la divina no aplica su arte en la bolsa de valores si realmente tiene esa habilidad de leer el futuro? Pero la gente pagará dinero por eso. Leerán sus horóscopos todos los días para tratar de descubrir lo que el futuro traerá para ellos. En cada cultura hay una sensación de expectativa de vida después de la muerte, ya sea el Valhalla nórdico, sea el paraíso o el más allá de los indígenas o el concepto judeocristiano del cielo. Pareciera que está integrado en nuestra humanidad el abrazar esta esperanza de que después de morir hay algo que sucede, cierta continuidad de la existencia personal. Ahora, como dije, se ha especulado mucho sobre este asunto en la historia del mundo, no sólo a través de la charlatanería o la adivinación y similares, sino que pensadores serios han investigado el tema de la vida después de la muerte. Pero de una forma poética y dramática, recordamos las famosas palabras de Hamlet en su soliloquio. ¿Recuerdan cuando él empieza con ese dilema, ser o no ser? Él dijo, he ahí el dilema. ¿Qué quiere decir cuando dice ser o no ser? Luego él dice vivir, seguir existiendo, continuar con esta vida, ser, o más bien no ser, terminarla. El suicidio es lo que está en la mente de Hamlet en ese discurso. Y mientras considera las alternativas de vida y muerte y el vaivén entre los dos puntos, experimenta sentimientos encontrados. Anoche, después de nuestro seminario, un miembro de nuestro directorio se sentó conmigo y me miró a los ojos. Es un expaciente de cáncer. Y me dijo, Sí, yo dije, ¿qué? Él dijo, ¿cuál es el significado de la vida? Pensé que estaba bromeando. ¿Qué quieres decir con cuál es el sentido de la vida? ¿Sabes quién te crees que eres? Poncio Pilato, preguntando a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el significado? ¿Qué quieres decir con cuál es el significado de la vida? Él dijo, Bueno, mira de qué se trata la vida. Me dijo, Experimentamos tanto dolor, tanta tragedia, que a veces me pregunto si estaríamos mejor si nunca hubiéramos nacido. Empezamos a hablar de eso. Y le dije, A veces parece que la vida nos da más fracasos que éxitos, más dolor que placer, más tristezas que felicidad, más una sensación de pérdida que una sensación de ganancia. Eso es lo que parece ser. Sin embargo, a pesar de todo eso, vemos cómo las personas se sujetarían y lucharían con uñas y dientes para aferrarse a lo que sea que llamamos vida por cinco minutos más. De modo que, a pesar del dolor, a pesar de las frustraciones que acompañan a la vida, de alguna manera, todavía, la valoramos lo suficiente como para seguir experimentándola. Bueno, eso es lo que Hamlet estaba experimentando. Ustedes saben, vivir, morir, morir, dormir, tal vez soñar. Él dijo, estaba desconcertado por la realidad. Dijo, No sé lo que hay del otro lado. Además, es una tierra de la cual ningún viajero ha regresado. Lo dijo porque el otro lado está envuelto en oscuridad y nunca hemos estado allí para ver cómo es realmente el otro lado. Dijo, preferiríamos sufrir esos males que tenemos antes de ir a buscar otros que no conocemos. Así que, la conciencia, dijo, nos hace cobardes a todos. Mejor aferrarse al dolor de este mundo que cruzar el umbral hacia un mundo del que sabemos poco o nada. Tan pronto como nos acercamos a la muerte, parece haber una acentuación del miedo. No tanto para aquellos que están preparados para morir, sino para aquellos que viajan con ellos camino a la tumba. Si alguna vez has leído los diálogos de Platón y has leído el diálogo que incluye la escena de la muerte de Sócrates, sabes que todos los estudiantes y amigos de Sócrates están reunidos alrededor de la prisión ya que él ha sido sentenciado a muerte y en ese día se ha determinado que él beba de la poción fatal, como la aplicación de su ejecución y a sus amigos se les permitió visitarlo por última vez. Ellos entran y tienen esta nube gris sobre sus cabezas y cuando llegan a la celda de Sócrates lo encuentran tranquilo, lo encuentran relajado, lo encuentran incluso en un estado de expectativa ansiosa. No lo pueden creer, ellos preguntaron a su maestro cómo es posible que puedas estar en ese estado de expectativa gozosa cuando sabes que este es el último día de tu vida. Luego Sócrates empieza a enseñarles filosóficamente su conjetura de todo lo que ha aprendido del estudio de la naturaleza, del estudio de la ciencia, que lo ha convencido de que este no es el último día de su vida, sino que es el inicio de una existencia eterna que es mucho mejor de la que él experimenta aquí. Ahora, encuentro consuelo a leer la especulación de Platón. Me reconforta leer la reflexión filosófica de Emanuel Kant cuando dice que para todos los efectos prácticos tenemos que creer en la vida después de la muerte porque si no hay vida después de la muerte, esta vida no tiene sentido. Alguien me hizo una pregunta anoche sobre el holocausto, uno de esos momentos más oscuros, si no el más oscuro en la historia de la raza humana, la extinción sistemática de 6 millones de personas, el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. La pregunta era ¿dónde estaba Dios en todo eso? Realmente no dije lo que estaba pasando por mi mente, pero he escuchado de gente que observa esta tragedia y dice ¿cómo puede haber un Dios y al mismo tiempo realizarse un genocidio? Pienso en eso y le doy vueltas y digo que si no hay un Dios no puede ser posible que haya un holocausto. Dirán, espera un minuto, ¿por qué? Miren, porque si no hay Dios, damas y caballeros, entonces la vida humana no importa. Realmente no podemos protestar por la pérdida de la vida de 6 millones de piezas de protoplasma indiferenciadas que surgieron por accidente del fango y ahora solo están regresando al abismo del que gratuitamente salieron. No se puede llamar a eso un holocausto porque para que algo sea trágico primero debe tener valor, primero tiene que haber una base para el significado último y eso es lo que Kant estaba diciendo pero de nuevo todo eso que me da una medida secundaria de comodidad permanece en el nivel de la pura especulación. El mayor consuelo que he encontrado con respecto al tema de la vida después de la muerte proviene de dos fuentes. Una fuente es la enseñanza de Jesús, las palabras de Jesús. La otra fuente es el ejemplo de Jesús, la obra de Jesús y lo que quiero hacer en este segmento de Nuestro Tiempo Juntos es mirar a algunas de estas cosas que Jesús dijo sobre la vida después de la muerte. No hace mucho tiempo se realizó una encuesta entre los miembros de la iglesia en Estados Unidos y se les pidió que identificaran su capítulo favorito de la Biblia. Ahora, todos estoy seguro han oído hablar de 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Primera de Corintios 13 quedó segundo. ¿Qué? Primera de Corintios 15 que estaba después, vamos a ver Primera de Corintios 15 más adelante, el capítulo que quedó en primer lugar en términos de popularidad entre la gente de la iglesia estadounidense fue el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Tomemos un par de minutos para mirar este relato conocido de las palabras de Jesús. Ustedes entienden la escena. Jesús está con sus discípulos ahora en el aposento alto la noche antes de morir y empieza este discurso. Bueno, no es realmente donde empieza el discurso, es donde empieza el capítulo. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos no había un secretario que dividiera sus palabras en capítulos y versículos. Creo que fue un predicador metodista itinerante a caballo quien hizo estas divisiones de capítulos y versículos en algún momento. Parece que tuvo un mal día esta vez porque el capítulo 14 empieza con estas palabras No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas y sigue. Todos han escuchado este texto. Si no lo han escuchado estando en la iglesia lo han escuchado en el cementerio porque este texto se lee en casi todos los funerales en Estados Unidos. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Qué bendición que en Cristo tenemos promesa de vida no sólo aquí en esta tierra sino en la eternidad. En un momento regresamos con el Dr. R.C. Sproul pero antes nos gustaría recomendarte su libro titulado Sorprendido por el sufrimiento. El papel del dolor y la muerte en la vida cristiana. Una excelente herramienta para ayudarnos a profundizar en este tema del sufrimiento y la muerte. Puedes conseguir el libro Sorprendido por el sufrimiento, el papel del dolor y la muerte en la vida cristiana en tu librería cristiana favorita hoy mismo. Con motivo del lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma, grabamos una serie de entrevistas con pastores y líderes de Latinoamérica para conversar sobre todo lo referente a las características de esta Biblia. En esta ocasión, Humberto Urrutia, director regional para América Latina y México del Centro de Literatura Cristiana, CLC, nos habla sobre el impacto del ministerio de R.C. Sproul en su vida y por qué recomienda la Biblia de Estudio de la Reforma. Escuchemos. Hace muchos años atrás, bastante, para no decir, para que no comiencen a sacar cálculos allí, yo vi por primera vez al Dr. Sproul presentar en un VHS para que tengan la idea más o menos los temas de la santidad de Dios. Para mí fue providencial de parte de Dios verlo y verlo una y otra y otra y otra vez porque con la profundidad la simpleza pero el temor reverente delante de Dios de cuando expresa los principios cómo calan nuestro corazón y llegan a lo más profundo para transformar. Yo creo que han pasado muchos años pero yo tengo frases en mi mente, en mi corazón guardadas de esa colección del Dr. Sproul. Es por eso que yo recomiendo esta Biblia y felicito al equipo editor por escuchar a Dios primeramente y luego trabajar en editar esta Biblia para ponerla al alcance del pueblo hispano. Yo he sido muy bendecido por el ministerio y la vida de nuestro hermano Sproul que creo que me gustaría que muchos otros hoy en día tuviesen el mismo privilegio que yo he tenido de escuchar a hombres de Dios con una palabra fresca pero una palabra profunda y que ha transformado muchos pensamientos que yo tenía a través de sus enseñanzas. Por eso la Biblia de Estudio de la Reforma es una herramienta extraordinaria que tenemos para poder trabajar y poner en manos de muchos en este tiempo. La Biblia de Estudio de la Reforma cuenta con más de un millón de palabras de notas teológicas y artículos temáticos de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo liderados por el Dr. R.C. Sproul. Además, traducciones originales de confesiones y credos históricos de 2,000 años de historia de la Iglesia. La Biblia de Estudio de la Reforma enfatiza la necesidad de que la gracia de Dios nos saque de las tinieblas y nos conduzca a la luz de las Escrituras. Visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com para que puedas obtener toda la información referente a las características únicas de esta nueva Biblia, descargar una muestra gratuita de las herramientas de estudio que incluye y conocer sobre la disponibilidad de la misma en tu país. Una vez más, la página web es bibliadeestudiodelareforma.com Si quieres oír una perspectiva autoritativa sobre el tema de la vida y la muerte, escucha a Jesús. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul continúa su estudio de este importante tema. Escucha un avance de nuestro próximo programa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si obtenéis amor los unos por los otros. Ahora aquí está uno de los discursos más importantes sobre el amor que Jesús de Nazaret haya predicado y ha habido un millón de sermones predicados en este texto. Amense unos a otros. ¿Sabes lo que Pedro dice a continuación en el texto? Escucha lo que dice. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Se perdió todo el discurso sobre el amor. Todo lo que escuchó fue decir a Jesús, me voy. La mente de Pedro se apagó. No quería escuchar ningún sermoncito sobre el amor. Él acaba de recibir la noticia que Jesús se iba. Entonces Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Y nuevamente Jesús respondió, Pedro, ¿a dónde voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del doctor R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la iglesia. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor, visita nuestra página web renovandotumente.org. Para información sobre la Biblia de Estudio de la Reforma, recuerda visitar bibliadestudiodelareforma.com para que puedas obtener toda la información referente a las características únicas de esta Biblia, descargar una muestra gratuita de las herramientas de estudio que incluye y conocer la disponibilidad de la misma en tu país. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Ligonier Español para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales. en las redes.